¡Hola! Con ustedes, Blanquita, y la tertulia de hoy es... La justicia, sí, así como lo he escuchado en este día jueves con sabor a bienes, chico, vamos a estar hablando de algo muy importante, ¿eh? Tras el nuevo fallo en Estados Unidos, Roberto de la Cruz pide al canciller extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Versaín. Decir mucho más, estaremos abordando en esta tarde de jueves. Iniciamos esta transmisión gracias al auspicio de diseño y moda, Sastrería Solís y Mendoza. Y como siempre le hacemos la masiva, la invitación para que ustedes puedan participar, hacer interacción social respondiendo a las dos cuestionantes que les tenemos formulada para hoy jueves. ¿Cómo respondería usted, sí, a usted le estoy hablando que nos está sintonizando a esta hora de la tarde, si le pregunto por estos dos personajes, ¿no? ¿A dónde le transporta? Si le digo qué representa Gonzalo Sánchez de Lozada para usted y Sánchez Versaín, responda. Y nuestra segunda cuestionante es, ¿usted estaría de acuerdo con que se extradite a estos dos personajes de los cuales estamos hablando? Recordarles, ¿no?, que ha pasado más de 17 años aproximadamente después de los sucesos del 2013, ese octubre tan enlutado donde más de 60 hermanos han perdido la vida. Eso y mucho más estaremos abordando en esta tarde. Reitero la invitación masiva. ¿Qué les parece si ustedes van participando? Y vámonos, vamos a hacer que los ciudadanos participen. Y como hoy es un jueves de clásico, tenemos que estar con las pilas recargadas, ¿no? No, 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 no. Recordarles que en las últimas horas de la cruz se ha pronunciado, tras el nuevo fallo de Goni y Sánchez, el pasado 5 de abril, donde un juez de Estados Unidos ha determinado rechazar una moción presentada por Goni y Sánchez Versaín, lo cual se mantiene el veredicto de un jurado que evidentemente los declara responsables de ejecuciones extrajudiciales en la gestión 2003 y les ordena que deben pagar al menos 10 millones de dólares a las víctimas, aunque los acusados anunciaron que planean apelar. ¿Qué les parece esta temática? Hoy estamos en inmediaciones de lo que es la multifuncional de la urbe alteña y hace unos instantes atrás voy a hacer una queja pública, ¿eh? Ay, la señal, la nube de la tecnología, pues nos juega en contra, ¿no? Pero bueno, tenemos que lidiar con esas problemáticas que lo sabemos solucionar. Es por ello que hoy estamos ingresando un poquito más tarde de lo habitual a sus hogares. A ver, vénganse por acá, vamos a conversar con la gente que se encuentra en este lugar. Algunos están ofreciendo, como es característico, un delicioso chicharrón con su ají amarillo, ¡qué rico! Buenas tardes, ¿ya se ha servido, caballero, el chicharroncito? No como chicharrón, amigo, porque este chicharrón se hace mal, daño se hace, no hay que comer chicharrón. ¿Cómo va a decir eso? Acá la estamos viendo a la caserita. ¿Qué tal los chicharrones? ¿Hubo venta o no hubo venta casera? No hay venta, así está. Más tarde va a haber venta, ¿verdad? Sí. Por el frío la gente se pone a comer. ¿Usted come chicharrón? No come chicharrón. Sí, ¿por qué no? Yo me sirvo un delicioso chicharróncito, ¿me gusta? Ahorita, por ejemplo, sirvo así por lo menos dos platos acá y hay chicharrón. Bueno, si la casa paga con gusto o no, ¿cuántos? Cuatro platos. ¡Qué lindo el humor! Estamos en vivo para COTV con El Pueblo, el canal de las provincias. Una consulta, mi estimado, hoy estamos abordando la siguiente temática. Roberto de la Cruz en las últimas horas ha pedido al canciller de Bolivia que pueda extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles por los hechos ocurridos el pasado 2003. ¿Estaría bien que lo extraditen, que lo traigan a Bolivia? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo podría decir al respecto, porque mire, el tiempo ha sido, por ejemplo, ya tenía que estar extradito aquí. Mire cuántos muertos, por ejemplo, se le ha dejado, por ejemplo, cuántos huérfanos, por ejemplo, cuántos vivos se ha dejado. Y hasta ahora, por ejemplo, lo han dejado, por ejemplo, lo han mirado así nomás. La ley tiene que llegar tarde o temprano, tiene que llegar la ley. Tiene que estar extradito, acá tiene que estar en el caso y ya debe estar. ¿Qué representa para usted Gonzalo Sánchez Versailles? Si le hablo de él o Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿qué me respondería? Solo yo, tres asesinos. Han dejado que varios huérfanos han dejado. ¿Cuántos de matanza se ha hecho, por ejemplo? Muchísimas gracias por su tiempo y esas palabras tan cálidas, ¿no? Volvemos, me alista dos platitos, ¿ya? Pero la casa paga, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, conversaremos con la juventud. Muy buenas tardes, ¿qué le dice el clima? ¿Cómo está? Ahí no es, ¿todo bien? Me alegra. Una consulta, estamos en vivo para COTV, el canal de las provincias. ¿Qué me responderías tú, como juventud del siglo XXI, si te pregunto por Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles? ¿Qué representan esos dos nombres, esos dos personajes para ti? La verdad, no le podría decir, es que eso ya ha pasado tiempo y es que entonces que Sánchez de Lozada ya se ha salido, no ve, entonces, ahorita… Pero para usted, ¿qué representa? ¿Un personaje bueno, malo? ¿Qué le viene a la mente o en la historia que ha revisado, qué recuerdos tiene de estos dos personajes de Goni y Sánchez Versailles? Los personajes son malos porque no han gobernado bien el país, o sea, han invertido dinero en otras cosas, entonces, también de aquí se han ido así nomás sin saber en dónde estamos nosotros, así. Entonces, se han ido así nomás, por mi parte sería mal lo que han hecho en una persona, malo, así. Son malos, sin lugar a dudas, ¿no? Hubo en 2003 más de 60 muertos, nuestros hermanos, algunos papás, familiares. Pero bueno, ¿te gustaría o qué opinas? En las últimas horas hay el pedido de que lo extraditen desde Estados Unidos, desde el país del norte y puedan rendir ante la justicia acá en Bolivia. Yo quisiera que se apresumen aquí a Bolivia, que vengan y entonces que rindan cuentas, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hecho todo? Esos momentos que han gobernado, esos años que han gobernado, entonces, que vengan, que se apresumen aquí a Bolivia, entonces, que rindan cuentas. Muchísimas gracias, agradecemos su participación y continuamos recabando más impresiones a esta hora de la tarde, un poco de audio, sí, a ver, ¿qué opina al respecto a usted? Y bien, vamos a continuar recabando las impresiones. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué le dice el clima? Más bien, un poquito de sol todavía. ¿Te has dado cuenta de estos efectos de la naturaleza que hay chubascos de lluvia en pleno sol? Sí, sí, me di cuenta, ahorita está lluviznando, más o menos. Hace ratos decía, camarógrafo, cae, siento mojado y será que alguien me esté echando agua en pleno sol. Pareciera, pareciera, hay que cuidarse porque se está nublando ya, hay que abrigarse, estamos en La Paz, así que hay que tener abrigo. Ya ingresando a la temática, ¿qué opinión le merece a usted si le pregunto por Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles? ¿Qué opinión? Sangre y masacre. ¿Te gustaría como parte de la ciudadanía que lo extraditen, en las últimas horas se ha pedido, hay esos pedidos para que puedan traerlo acá y pueda rendir ante la justicia boliviana? Claro que sí, casualmente yo vivo por Sencata, ya entonces son esas personas que se han movilizado en toda esa cuestión hace tiempo, cuando había la transición ya con el presidente Evo Morales y el que salió, bueno, Carlos Mesa más ahí incluyendo. Y sí, sería bueno que haya justicia acá en Bolivia, porque esa persona fue la más sanguinaria, diría yo, aquí en Bolivia, en la historia, el más sanguinario de la historia. Muchísimas gracias, ¿quiere mandar saludos a alguien, a las provincias, a alguna región? Claro que sí, mandar saludos a todos los jóvenes que me están viendo y bueno, pues que estudiamos un poco de cultura, porque creo que también los jóvenes sepan quién era ese señor, Carlos Mesa, juntamente con Versailles y también Goñi, al que le dicen Goñi, Goñi, ¿no ves? Alias el Goñi, entonces hay que estudiar un poco, bueno, yo era pequeño todavía, entonces yo no podía salir a las calles, andaba en tanques por mi zona y yo así de niño me acuerdo que no iba ni a la escuela, entonces me acuerdo más o menos, mi mamá me contaba más o menos, entonces ahora los niños, la nueva generación en el siglo XXI como ahora estamos, los jóvenes no se enteran de nada, no saben ahorita prácticamente nada. ¿Qué debemos nosotros repercutir para que tengan conocimiento sobre la historia? Exacto, sí, los colegios, como decía el joven, los colegios, sería bueno que en historia los docentes, los profesores, enseñen realmente lo que ha pasado en Bolívar, porque ese punto te cuento que nunca lo tocan. ¿Quién gana hoy día? ¿Cuánto gana Bolívar? Arriba Bolívar. ¿Cuánto? 3-1. 3-1 y hasta el palpito, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué les parece si en este panorama en unos instantes vamos a estar por allá? Hay mucha gente que quiere participar, a esta hora de la tarde les vamos a dar un consejito, que llega de las manos de Diseño y Moda, Sastrería Solís y Mendoza. Esta empresa está dedicada a la confección de trajes a medida en obra fina, de acuerdo a la tendencia y a la moda para ambos sexos. ¿Sabe dónde lo puede encontrar? Acá en la ciudad de La Paz, en la zona Garita de Lima, esto en la calle Antonio Quijarro, número 911, para los contactos pedidos, para las medidas, al 791-35-112, o también se puede contactar al 752-32-969. Diseño y Moda, Sastrería Solís y Mendoza, le dice nuestro deseo es brindarle la máxima calidad en cuanto a confección de trajes, pilchas, smokings, para todo, obviamente, para toda ocasión, ¿no? Para el buen vestir de los hermosos caballeros y de las hermosas damas. Y continuamos recabando más impresiones totalmente en vivo para COTV con el pueblo y hacemos masiva la invitación para que ustedes puedan hacer interacción social y participar a esta hora de la tarde. Acá nos encontramos con otro de los entrevistados. Buenas tardes. A ver, voy a tomar asiento. Gracias, no me castiguen. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido esta tarde? Un día laboral, ¿no? Como todos los días, descansando ya un poquito, porque ha sido un día arduo, ¿no? Qué lindo. Ya ingresando a la temática, ¿qué opinión le mereces si yo le pregunto por Goni y Sánchez Versailles? ¿Qué representan estos dos personajes para usted? Gonzalo Sánchez de Lozada, yo me acuerdo, era niño, ¿no? La guerra, muchos dicen la guerra. Yo lo considero masacre, ¿no? Porque una guerra es cuando un bando pelea a otro bando y ambos se matan, no hay muertos, ¿no? Pero en este caso, ese gobierno, creo que era del MNR, era MNR, bueno, pues ha matado en el alto, ¿no? Más de 200 muertos, más de 70 heridos, creo que es más, ¿no? ¿Cuántas personas han estado heridas? Goni escapa. Bueno, pues era una crisis política desde entonces que se ha dado en Bolivia, ¿no? Esos recuerdos de Goni, de Sánchez Versailles, muchos creo que la apodaban el zorro, el zorro. Y era un ministro bien sádico que ha matado en Guarizata. Ahí entra también el Felipe Quispe, su lucha, ¿no? Entonces, son temas que Bolivia ha vivido, ¿no? Son tiempos de crisis política que Bolivia ha vivido en ese entonces, en el año 2003. Entonces, bueno, también podemos comparar, ¿no? Como en el año 2019, el golpe de Estado también, otra crisis política, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Muchos dicen que no ha sido golpe, otros dicen que ha sido fraude. El fraude nunca se ha demostrado, la OEA ha hablado, nunca. La única palabra que ha dicho la OEA era irregularidades, nunca ha mencionado la palabra fraude, ¿no? Pero se han agarrado un golpe de Estado, no como los tiempos de los 80, 70, cuando se entraban con militares a la Plaza Murillo, no, no era. Este golpe de Estado para mí, yo porque a mí me encanta leer, para mí es un golpe de Estado tecnológico, un golpe de Estado de diferente manera, un golpe de Estado bien gestado, ya no como antes, como los militares decían, ¿no? Un golpe de Estado ya bien pensado, bien craneado, tenían los argumentos, tenían los argumentos y como siempre, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales hablo, ¿no? De SEO, de SEO del pueblo, ¿no? Porque siempre está en la calle, con transmisiones en vivo. Los medios de comunicación tradicionales callaban, pues, ¿no? Me acuerdo de una ocasión del año 2019, cuando se marchaba, yo marcho por la indignación de la quema de la huipala, eso me indigna bastante, bastante a mí. Y, pues, bajamos en marcha, pedimos respeto a la huipala, respeto a las mujeres de Polera que han pateado en Cochabamba, era triste ver, ¿no? Pero llegaba a casa después de la marcha cansado y veía, pues, los titulares de esos canales, de grandes medios de comunicación, decían, pues, tesoristas están bajando, hordas están... O sea, yo no era tesorista, yo no era horda, pero me decían que era tesorista. Yo simplemente estaba marchando en protesta por la quema de la huipala. Nunca yo he marchado porque quería hacer terrorismo. Yo vivo por Sencata, he ido a visitar a mi tía, y yo he visto, he sido testigo, cómo ha sido la masacre en Sencata, y los medios de comunicación dicen que querían hacer explotar, ¿no? Pero no era así, pues, entonces, se ha mentido. Y en el gobierno de Goni ha pasado algo similar, los medios de comunicación manipulan, manipulan, dicen otra cosa y la gente se lo cree, porque después tenía que ir a trabajar a la zona sur. Me miraban por mi color de piel, un poco morenito, y ya me decían, Alteño, ah, este es terrorista. Este quería se reventar la planta de Sencata. No, son temas que han pasado, ¿no? Temas que Bolivia ha vivido en distintos tiempos, en distintas épocas. En ese entonces era la venta de no gas a Chile. No querían que se vendan gas. Pero el gobierno ya había negociado, tenía que haber un puerto. Y teníamos que, como se dice, ¿no? Un gato por liebre teníamos que dar a los bolivianos. Entonces, el pueblo alteño se ha movilizado, pues, se ha movilizado y ha derrocado ese gobierno. Y son temas que pasan, ¿no, señorita? Sin lugar a dudas. Pero también algo que llama la atención, y salió, ¿no? Tras el nuevo fallo en Estados Unidos, Roberto de la Cruz sale a la palestra y pide al canciller que puedan ser extraditados estos dos personajes, Goni y Sánchez Berzahín. ¿Qué opinas al respecto? Roberto de la Cruz, un dirigente. A veces, dirigente, ¿no? Se los ve por los medios de comunicación. Le apodan, creo, el Chichillanca. Chichillanca es mosca en Aymara. A ver, sobre eso. Sí, pues, tiene que haber justicia, ¿no? Tiene que haber justicia, pero siempre por la vía legal. Me acuerdo, es el abogado Thomas Becker, si no me he oído, de los afectados del 2003. Ellos han hecho una demanda a Goni, ¿no? Y la ganan, pero después creo que la pierden. Pero de vuelta están retomando estas acciones legales. Pues tiene que pagar, tiene que pagar. Es que él se ha escapado de Bolivia. Se ha escapado de una manera, o sea, que nadie quisiera que se escape, ¿no? Muchos dicen que se ha robado dinero del Banco Central de Bolivia, se ha ido con mucho dinero. No sabemos, pero él no más sabe. Goni y Sánchez Berzahín sabe. Todavía Sánchez Berzahín, en el año 2019, se da el gusto de criticar, de dar opiniones a representación de Bolivia en otros medios de comunicación internacionales. Son temas, pues, que tienen que pagar ellos. Tiene que haber justicia. También tiene que haber justicia por el 2019. ¿Sí? Muchísimas gracias por la opinión. Saludos, de repente, a alguna región. A ver, yo soy de la provincia de Camacho, ¿no? Pero mi papá es de la provincia de Camacho. Mi papá, yo he nacido en La Paz. Yo he nacido en La Paz. Mi papá es de la provincia de Camacho. Mi mamá es de Oruro, Orureña, es de Guayamarca. Pero más me considero de la provincia de Camacho, ¿no? Por más que no haya nacido allá, he nacido acá. Intento hablar de la Aymara, aunque no perfectamente, pero trato de recuperar lo nuestro, porque somos eso. A ver, entonces, pues, me considero una Aymara, un boliviano Aymara. Y saludos, pues, a la provincia de Camacho, porque me estoy desviando mucho. Son cosas que a veces los medios de comunicación no tratan, no dan la opinión a la gente, ¿no? Ellos, los grandes medios de comunicación simplemente graban, lo editan, lo que a ellos les conviene, lo sacan. Y yo sé que COTV transmite en vivo, tal vez les ha buscado o no, no sé, pero gracias por darme la palabra y el micrófono. Muchas gracias a todos somos nosotros por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias y permiso, ¿eh? Y bueno, así, ¿no? Una persona más a esta hora de la tarde. Así están participando los ciudadanos y las ciudadanas con relación a la temática que estamos abordando. A ver, conversaremos con los caballeros. A ver, ya. Venga, 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 por acá. Vamos a buscar más, más opiniones. Recordarles, en unos instantes vamos a estar por ahí también. A ver cómo irá por acá la opinión. Estamos en vivo. Buenas tardes. ¿Qué le dice el clima? Estamos en vivo para COTV. ¿Para qué? COTV con el pueblo. ¿Qué ha pasado? Dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo ve? ¿Qué opinión le merece si yo le menciono a Gonzalo Sánchez de los Ades y Sánchez Versailles? Bueno, son señores que tienen mucha... ¿Para qué decir? Podemos hablar mal de ellos, pero no son personas que están aquí presentes. Si queremos tener justicia, hay que exigirlos. Mejor que, gracias a Dios, allá en Estados Unidos ya les han dado un fallo. Muchísimas gracias. Así, ¿no? Mucha gente está con la distracción, con las canchitas también, porque es característico de la urbe alteña, ¿no? Hay mucho comercio, pero también es importante recabar más impresiones. Si usted puede participar a esta hora de la tarde, que en unos instantes vamos a dar la lectura correspondiente. Quiero que participe una mujer. Véngase por acá. A ver si tenemos suerte con nuestra estimada señora. Buenas tardes. Bueno, no tenemos tanta suerte. Véngase por acá. Venga, venga, sí. Vamos a tratar de conseguir más entrevistados, recordarles, ¿no? De que estamos abordando esta temática tras las declaraciones de Roberto de la Cruz, quien dijo que fue uno de los líderes de la movilización en la gestión 2003. Y además ha señalado que tal vez no se pueda lograr la extradición de Sánchez de Lozada debido a su edad y la doble nacionalidad. Pero al menos Sánchez Versailles debe ser extraditado. Así se ha referido. Recordarles que el pasado 5 de abril un juez de Estados Unidos ha determinado rechazar una moción presentada por Goni y Sánchez Versailles. Y es importante, ¿no? Que podamos recabar las impresiones con relación a la temática que estamos abordando. Además, Roberto de la Cruz, que fue uno de los líderes, recordarles, se ha referido con relación a la temática. El exdirigente también ha considerado que durante los 14 años del anterior gobierno del MAS no hubo voluntad política para lograr la extradición, pero considero que en este momento se debe impulsar aquel pedido, la extradición de estos dos personajes. Recordarles que ya pasaron más de 17 años aproximadamente tras los sucesos de aquel octubre negro del 2003, ¿no? Los entrevistados hacían conocer y daban cuenta de que al menos según su opinión no habría sido una guerra como así lo refleja, ¿no? La guerra del gas. Habría sido una masacre por el gas. Y bueno, son temáticas que tenemos que, sin lugar a dudas, ponerla a tela de juicio de usted y de los ciudadanos que están de repente en las calles porque su opinión es importante y la de usted que me está sintonizando a esta hora de la tarde también. Vamos a ponernos a buen recaudo. Agarramos a alguien más, una mujer, quiero que participe y podamos cerrar esta transmisión y no sin antes, ¿no? Dar la lectura a sus mensajes, a sus comentarios que usted se está dando el tiempo de escribirnos. A ver, ¿cómo ha ido la venta? Buenas tardes, hubo venta casi. Bueno, no hubo venta, algunas personas un tanto tímidas. Si tenemos el tino, a ver, una mujer valiente, normalmente las mujeres salteñas son y somos muy valientes, ¿no? Pero hay pocos que quieren de alguna manera expresarse. A ver, con la casera. Venga, venga, venga. Buenas tardes, señora, ¿hubo venta o no hubo venta? No hay venta. Ya está procediendo a recoger. Sí. Una consulta, ¿qué opinión le merece a usted si yo le menciono a Goni y Sánchez Versaín? ¿Qué te dice esos dos personajes? ¿Esos personajes? Esos son los mata gente. No necesitamos eso. Porque tantos nos daños nos hacen, tanto daño, aquí nos ha hecho la Bolivia. Nosotros no queremos saber. Por su culpa estamos caminando en ese tiempo que estamos caminando, señorita. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que lo traigan a Bolivia para que pueda rendir a la justicia boliviana? Sí. La justicia tiene que haber para todos. Para todos necesitamos. Para gente pobre todos nos matan. No necesitamos. La gente pobre tiene que estar. Toda la autoridad tiene que entrar. La gente pobre, no los millonarios. no otro país. Aquí la Bolivia tiene que ser. La Bolivia nos queremos nosotros. No queremos otro país. Muchísimas gracias por su opinión. Ya está bien, señorita. Así, encontramos a la mujer valiente que les hicimos saber, ¿no? Y se los hemos presentado. Mujer entradora, mujer de pollera valiente. Una más y tenemos éxito. Ya, ya. A ver. Por aquí con la seña. Buenas, señor. Bueno, no dice. Cerramos esta transmisión con sus comentarios, por favor. A ver, con esta mujer de acá vamos a conversar. Venga, venga. Buenas tardes. ¿Qué tal la compra? La juventud es una gran mayoría tímida. Casi, casi se te cae. ¿Te ayudamos? Sí. ¿A cómo está el tostadito? A 10. 10 pesitos la bolsita, ¿no? Ah, sí. Una consulta, señor. ¿Qué opinión te mereces si yo te menciono a Gonzalo Sánchez de los Adagón y a Sánchez y a Sánchez Versaín? No sé. Bueno, ahí algunas tímidas. A ver, con la casera que vende florecitas, plantitas. Buenas. ¿Hubo ventas, señora o no? Hubo, pues sí. Una más ventita. A ver, ¿qué tenemos? Menta, trébol. Interesante. Una consulta, ¿qué opinión te merece a ti como mujer de pollera si te menciono a Gonzalo Sánchez de los Adagón y a Sánchez Versaín? ¿Cómo dijo? No, no lo entendí. ¿Qué opinión te mereces si yo te menciono a Gón y Sánchez Versaín? Uy, no, lo que he hecho pues a mí hasta ahorita no puedo sacarle porque en ese momento mi suegro ha muerto también en ese tiempo que ha pasado y sigo, seguimos con el dolor, seguimos con el dolor, no nos olvidamos lo que ha sucedido en esos años. ¿El suegro murió durante los hechos de octubre del 2003? Lo han disparado, pues estaba, él pero era inocente, sí, estaba parado en la ventana, ahí han pasado los soldados, los camiones, sí, sí, y en ese momento han muerto, en ese momento. El pacto de bala. Sí, sí, en ese momento y seguimos con el dolor toda la familia y sigue mi suegra pidiendo justicia, estar así. Yo comento que en las últimas horas jueces de Estados Unidos han decidido que puedan estos dos actores, estos dos personajes reponer la suma de 10 millones de dólares para de alguna manera resarcir los daños. ¿qué opinión te merece estos últimos, qué le digo, estas últimas, vamos a decirlo, declaraciones? Y aún con eso no va a pasar, pero en algo le ayudaría a mi suegra, Ah, sí, pero con eso no se va a olvidar. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que lo extraditen a estos dos personajes? Sí, estamos de acuerdo. Sí, eso sí. Muchísimas gracias. Bueno, así, ¿no? Muy lamentable, sin lugar a dudas, ¿no? Son algunas historias que pocos lo conocemos, ¿no? Al menos me impactó la respuesta de la entrevistada. Cerramos esta transmisión. Así es, muchísimas gracias, agradecidos con todos ustedes porque COTV con el pueblo solo tiene una misión de reflejarles el pensamiento de los ciudadanos de a pie. Vamos a ser el portavoz de los que no tienen voz, ¿eh? Y muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. ¿Ves cómo les sale? Todo flow, ya, todo legal, yo firmé la ley. Muchísimas gracias. Bueno, son accidentes percances que pasa uno al vivo, ¿no? Y en la ciudad del Alto uno se encuentra con personas que consumen bebidas alcohólicas, algunos indigentes y tenemos que lidiar con una diversidad de problemáticas. Pero eso no va a ser un problema para que nosotros dejemos de seguir repercutiendo la voz la voz de los que no tienen voz. Vamos a ser el portavoz de la gente que no tiene voz. Y de eso se trata COTV con el pueblo. muy agradecidos con todos ustedes, al menos hoy hemos abordado la temática de las últimas declaraciones de Roberto de la Cruz, quien ha pedido al ministro, bueno, al canciller en todo caso, de que estos dos personajes como ser Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Versaín puedan ser extraditados acá a Bolivia para que puedan rendir cuentas ante la justicia tras los hechos ocurridos aquí en luctuoso octubre del 2003. Ay, muchas y variadas han sido las repercusiones, pero todos apuntan y apuntalan a un solo lado, ¿no? justicia por los caídos de esa fecha tan dolosa y muchos dirían, ¿no?, que ya es, ya ha pasado mucho tiempo, ya son más de 17 años, pero tenemos que continuar en el pedido y agradecemos, reitero, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales a través de COTV con el pueblo también. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana, permiso, sus comentarios, por favor, Buenas tardes, Anaíra, sí, Anaíra, dice, de la Cruz, un dirigente extraviado, dice, Franquito, saludos desde Brasil, linda, Milapaz, qué rico el chicharroncito, saludos a la familia, dice, a la familia que era, por favor, a la familia Soto, besos y abrazos, a ver, Moisés Eliseo, dice, Jallaya, Jachauru, gracias, Moisés Eliseo, Justicia, ya, dice, Fer, puedes entrevistar a un joven si conoce a Goni o Bersaín, dice, lo hicimos, Julia Justicia, dice, Cipriam, dice, saludos desde Brasil, gracias, Moisés Arcani, dice, la justicia tarda, pero tiene que llegar, así es, Ronald Blanco, un saludo a todos desde el Distrito 7, San Roque, hasta allí, saludos desde el epicentro de la Ciudad del Alto, Cruzito, aunque tarde se tiene que hacer justicia, dice, Franco, te olvidaste el chicharrón, Connie tiene que rendir cuentas con el país, dice, ¿eh?